Es un honor conoceros, mi señor. Preparaos para luchar. Listo en cuanto lo estéis. No tenemos por qué hacerlo. Prometí enfrentaros. Solo seré un Ronin, pero cumplo mi palabra. Como deseéis. ¡Suscríbete al canal! 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 Más te vale confiar en su palabra. He entrenado con una espada desde que podía caminar. Solo quedas tú para desafiarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Riuso no te hizo justicia! Para no variar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!